Un lugar diferente, un lugar familiar, Termal es San Vicente, su destino ideal. Pues para mí me gustó mucho, muy agradable, para descansar, magnífico, todo, la tensión, todo, todo muy bueno, todo. Los baños turcos, el baño en río Termal, las piscinas. Los baños turcos, es, me parece, bueno, tú ya sabíamos lo que es el beneficio de un baño turco, lógicamente. Y ayer lo disfrutamos, ayer pasamos muy bien, todo el día lo disfrutamos en la piscina de donde está el baño turco. Nos parece que es una idea muy genial, una cosa muy bien pensada, y pues lo recomendaríamos no solamente, sino que volveríamos. Bueno, yo recomendaría, quisiera como llevarme documentación y promover este sitio, porque pues, esa mañana que va a venir, me encontré a usted, dando esa sustentación de lo que es en realidad el lugar, pues, es muy importante promoverlo, y no, lo que usted decía, no es guardar eso, para mí, yo lo guardé, no lo disfruté. Tú digo, me gustaría que muchas otras personas conozcan todo este beneficio para la salud y para la vida. Para mí, lo único que digo es que esto es un paraíso.